El nombre de Violeta surgió debido a la combinación de los colores de los trajes de los señores increíbles, pues la combinación de rojo y azul es Violeta. Otra teoría es que de alguna manera sabían los poderes que los hijos iban a tener. Por ejemplo, Dash se traduce como carrera y Violeta por el espectro ultravioleta, es decir, luz que el ser humano no puede ver o lo que es lo mismo, invisibilidad.